Hey muy buenas, aquí Erick Pro, o mejor dicho WarpDog, en un, bueno no traer ni fotos, sino en algo muy bueno, porque voy a grabar mi primera serie con unos amigos, espero que les guste, todavía no las hemos grabado porque algunos de mis amigos todavía están instalando dos mods, este yo ya los tengo descargados, pero nos van a faltar dos mods, vamos a hacer una serie de mods, este, yo, por así decir, yo voy a tener el Tomb Raider Intense por si acaso, porque voy a sacar una mesa de crafteo, pero con trampa, por cierto, no soy tramposo, sino una mesa de crafteo llamado EasyCrafting, así se llama el mod, bueno, el mod de EasyCrafting, aquí está, ven, estos son los mods que yo he jugado, pero antes de tener mi canal, bueno, este es el Tomb Raider Intense, Tal of Cainton, recibe mod, pixel mod, Minecraft Forge, Minecraft Forge, el Combs Alive, el Gulliver, el Castle Defenders, el Camtasia, el Backpack, y este es el Camtasia, los que vamos a tener van a ser estos, en el momento que los estoy buscando, va a ser este, ah, si cierto, no me había acordado, Castle Defenders, Ace y Crafting, y el Raid Minimum, Castle Defenders, ya está, pero el Pixel Mod, es el de Pokémon, todavía no lo, no creo que lo vayamos a poner, porque un amigo no se lo ha instalado bien, bueno, pues, creo, creo, no estoy muy, pero muy seguro, pero creo, que lo voy a decir amigo, que se escribe que el Camping Mod, ¿qué es el Camping Mod? es un mod, con el que podemos acampar, y todo eso, no se los enseñaré, se los enseñaré en la serie, la serie se le va a llevar, Crafting Attack, bueno, bueno, aquí me despido, recuerden, yo soy, Wolfdog82, pero mi nombre, mi canal es, pero me pueden decir, Wolfdog, bueno, aquí está, aquí llego, y me despido, muchas gracias, adiós.